La vida me espera, bebé Los momentos que tú quisiste dejar en mis recuerdos Que intoxícame lentamente Que recoge la pesa, cuesta al estar Y yo, digas de Digas de mí Tu única obsesión Y yo, al estar dentro de ti Regresa a mí Y quemaste el lugar Te recuerdo en la ciudad Tu acto erótica ansiedad Yo me llevo hacia el final Y si estás aquí Tengo que decir Si en tu alma explorarás Si eres guías con sangre Y yo, al estar dentro de ti 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 Regresa a ti Regresa a ti Y yo, al estar dentro de 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 ti Y en este lugar, andando en la ciudad, la teórica ansiedad, si me llevas al final, y si estás aquí, y tengas miedo a vivir, que mi cuarto explotará. Y en este lugar, andando en la ciudad, la teórica ansiedad, si me llevas al final, y si estás aquí, y tengas miedo a vivir, que mi cuarto explotará, si me llevas al final, y si estás aquí, y tengas miedo a vivir, que mi cuarto explotará, si me llevas al final, y si estás aquí, en la ciudad, y si estás aquí, y tengas miedo a vivir, que mi cuarto explotará, si te llamo a vivir, que mi cuarto explotará, si me llevas a打aaaaa, si me llevas al final, y si te llamo a vivir, que mi cuarto explotará, si�� Regiones, control silencio en las regiones. 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 ¡Gracias! 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 Esta canción vale dedicada a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡現在 es la locura! ¡Gracias! 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 ¿Es la locura? ¡Gracias! Es la locura, es la locura, es la locura Es la locura, es la locura Es la locura, no dominan sus piernas Con las revuelas del Este O have consolado Es la locura, es la locura ¡Ya está en el cuerpo! ¡Ya está en el cuerpo! ¡Ya está en el cuerpo! ¡Ya está en el ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video